Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este miércoles 13 de marzo. Comenzamos con las noticias del día. Egin es la única ciudad de la provincia de Albacete sometida a la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria decretada por la Confederación Hidrográfica del Segura. Cabe recordar que desde noviembre Egin cuenta con un plan especial de sequía de ámbito local aprobado por el Pleno que contempla una serie de medidas a adoptar para garantizar los usos en coordinación con el organismo de Cuenca. Cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, confirmaba la medida también precisó que esta declaración solo afectaba a una parte de la demarcación del Segura, la Unidad Territorial de Escasez UT1. Según el plan especial de sequía vigente de la demarcación del Segura, la UT1 comprende la zona dominada dominada por los envases de regulación del Talave en el río Ondeo y Cenajo en la Esegura, así como los canales del Postrasbase. Esto incluye los abastecimientos de la ciudad yinera que coge el agua del canal de riegos de Egin, que a su vez las toma del río Mundo, además del refuerzo de los ondeos del Boquerón. La Confederación Hidrográfica del Segura estima que la demanda urbana de la ciudad de Egin es de 3,28 hectómetros cúbicos de agua al año. En cuanto a los riegos del canal de Egin, se calcula una demanda de 18 hectómetros anuales. Siempre de acuerdo a la misma fuente, hay una unidad de demanda agraria compartida entre Egin y Tobarra, que por el momento no se verá afectada por la declaración de sequía excepcional. Nos encontramos a las puertas de correos de aquí de Egin y todo para hablar un poquito de la situación insostenible que se está viviendo en la comarca a nivel provincial, incluso a nivel nacional, podríamos decir perfectamente, por la falta de efectivos en este servicio público. Ya estamos con Alfredo Mañas, delegado provincial de servicios públicos de UGT. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Alfredo, vamos a hablar en qué punto nos encontramos allá mismo. Pues ahora mismo nos encontramos en una situación que no tiene precedentes en toda la historia de correos. Tenemos unidades como esta de la unidad de reparto de Egin, que es muy representativa de lo que está ocurriendo en toda la provincia. Si bien es una situación crítica a nivel nacional en general, pero hay determinadas unidades en particular que están funcionando ahora con un 50% de efectivos, pero que se prevé que el escenario vaya todavía peor. Y ya para la semana que viene tenemos un plan de contingencia, como de hecho lo denomina correos. Nos podemos quedar en 30% de efectivos, que significa 6 trabajadores de 16 que están adscritos en esta unidad. La comarca es muy representativa porque viene a tener una población, supongo que en torno a más de 40.000 habitantes. Tiene más dificultades a nivel logístico que pueda tener, por ejemplo, localidades como Almanza, que ayer visitamos, estaba en 3 de 11, en la Roda-Villarroledo. Pero aquí vemos la particularidad de que esta unidad ya viene siendo penalizada en cuanto a política de recursos humanos. Aquí hace ya dos años se hizo una reestructuración, se pasó de 12 a 10 carteros. Y ahora se están aplicando planes de contingencia, como los denomina la casa, que es sacar la faena con unos recursos humanos, la verdad que ínfimos. Y además, con una instrucción muy clara por parte del área territorial centro, de no contratar, sea cual sea el motivo de la ausencia, del absentismo. Véanse jubilaciones que no se cubren, bajas, pues no hablaría de vacaciones o asuntos propios que sistemáticamente no se cubren. Entonces, se está dando la circunstancia de que los compañeros están haciendo frente a dos sesiones de reparto, o tres por trabajador, resulta inabarcable. La empresa siempre está con el mismo mantra de que ha bajado el tráfico postal. Es cierto que estamos pasando por el peor momento económico financiero de nuestra historia, pero eso no es excusa para que se esté dejando de prestar un servicio esencial, como el servicio postal, que se está incumpliendo sistemáticamente la ley postal. No se garantiza la frecuencia de paso que dice la ley, que tiene que ser todos los días laborables, de lunes a viernes, menos de cinco días a la semana. Se está prestando de manera intermitente. Se dan casos en la comarca de oficinas rurales que no se abren. Bueno, el caso de Tobarra es dramático. De hecho, otra cosa que ha penalizado esta unidad es que acudió hace dos semanas al rescate de la unidad de reparto de Tobarra, que estaba con un solo trabajador y había miles de envíos pendientes, tanto cartas como notificaciones. Y aquí se mandaron a cuatro efectivos del turno de tarde a hacer horas extras a Tobarra, de diez de la mañana a dos de la tarde. Es poner un parche porque ahora hemos constatado que la situación ha vuelto a la misma situación. De esta mañana había un solo trabajador. O sea que independientemente de que el escenario esté mal, todavía puede ir a peor, porque ahora mismo estamos cruzando los dedos para que ningún trabajador caiga enfermo, para que no necesite recurrir a un permiso porque hospitalicen a sus padres. Entonces, cualquier contingencia que implique absentismo, sabemos que no se va a cubrir. Entonces, obviamente, la situación es dramática. Ha conllevado esto, pues aparte, lo que más nos preocupa es servicio. Véase, por ejemplo, citaciones de los juzgados, de los servicios de salud, que llegan a destiempo. Gracias a Dios la gente se entera por vía telefónica, pero si no se les pasan. Las notificaciones administrativas, que hemos constatado que puede haber en torno a unas 1.500 pendientes. Entonces, los trabajadores sacan, hay cuatro, sacarán unas 400 al día, pero claro, si son 400 al día, siguen entrando, pues echa cuentas. No se van a... Y claro, consecuencia de que el trámite de notificación luego es nulo. Y claro, es un servicio esencial. De hecho, está dentro del servicio de puesta universal. Ahí son las administraciones públicas las que salen perdiendo. Y los ciudadanos, pues como he comentado, tema de las citaciones judiciales y de los servicios de salud. Y vamos, se está dando prioridad a la paquetería, pero dejando de lado las cartas y las notificaciones. Alfredo, preguntarte, bueno, aquí en Egino decías que estamos a la mitad de efectivos. En Tobarra tenemos prácticamente uno de seis que deberían de estar. ¿Cómo tenemos los demás pueblos de nuestra comarca? Ontur, Fuente Áramo y Albatana. Ahora mismo la situación es que resulta, la verdad, muy chocante decirlo. No hay servicios rurales en lo que es los circulares de Tobarra, es como se denominan. Hoy no había nadie trabajando. ¿Qué significa eso? Independientemente de que no haya reparto, el horario de apertura de oficinas, por pequeño que sea, hablemos de casos de 20, 30 minutos, una hora, no se está cumpliendo. O sea que no solo no se presta la entrega, sino tampoco la admisión de los envíos. Esto hará que la gente tenga que desplazarse a otras oficinas de localidades cercanas. Y ya está. Bueno, eso por no hablar de más incumplimientos del servicio postal. No se lleva a cabo la operativa postal como Dios manda. Se hace lo que se llama el falso ausente, que, por ejemplo, envíos que tienen dos intentos de entrega, el primero no se realiza. Y gente que viene a quejarse a las oficinas, que también lo están sufriendo, de que están en casa toda la mañana y el cartero ha dado el envío como ausente, porque seguramente se ha limitado a dejar el aviso de llegada, porque es que va tan desbordado por el trabajo que no puede cumplir la operativa postal como Dios manda. Pero bueno, ya te digo, el caso de que se está resintiendo mucho la comarca, pues todo lo que has dicho, todos los campos de bien, Albatana, Ontur, Fuente Álamo particularmente, que creo que tiene más de 2.000 habitantes, y está sin servicio postal tanto de reparto como de admisión. Alfredo, ahora mismo esta situación desde el sindicato, ¿qué se pide? ¿Qué solución podemos ver? Pues básicamente la solución es la contratación. Está claro que con más medios humanos, una carga de trabajo asumible, se puede prestar un servicio en condiciones. Si llega un momento que tienes una política de contratación cero, absentismo a coste cero, la consecuencia es que estás generando un sobreesfuerzo de los trabajadores, que aunque tenemos la fortuna de que la plantilla se ha rejuvenecido muchísimo, pero claro, al final esto acaba en mayor siniestralidad. Aquí llego a ver, si no recuerdo mal, en el turno de tarde, que había tres motorizados, en periodo de un mes y pico hubo tres bajas por caídas. Más estrés, claro, deriva en situaciones que aparte luego sabemos que no se van a cubrir. Entonces, en fin, aunque tenemos la fortuna de tener una plantilla joven, pero ¿qué ocurre? Está cundiendo el desánimo y lo que nos preocupa también es el descrédito de correos por parte de la sociedad, porque somos un operador postal público, prestamos un servicio esencial, pero lo estamos prestando de manera deficiente, de manera intermitente, porque claro, no se puede, es imposible que un trabajador que lleva tres barrios pueda abarcar todo el recorrido, por mucho que baje el tráfico postal. Porque si bien es cierto que la carta ha caído, consecuencia de, claro, lo hará otra forma de comunicación, la carta tradicional ha decrecido, pero si tú recortas los recursos humanos en un porcentaje mayor que la caída del tráfico postal, al final se van a acabar acumulando los envíos, y es lo que está ocurriendo. ¿Qué podemos pedir o a quién podemos reclamar todas estas ausencias de efectivos o que se controle, que se contrate? Sí, se pueden hacer muchas cosas por parte de la empresa, no hay voluntad, pero sí es cierto que por parte del gobierno, de quien depende de correos, somos una sociedad estatal, estamos adscritos a la SEPI, capital 100% público, tenemos el paraguas de lo público, se podría adoptar un plan de, no voy a llamarlo rescate, pero un plan de contingencia, de gastar unos millones de euros en contratar, para apuntar al servicio, a la espera de que nos vayamos recuperando, porque claro, hemos perdido infinidad de clientes, y claro, ahora estamos en compás de espera, porque de hecho ha cambiado el presidente de correos, y esperamos que se revierta la situación, pero correos era una empresa, daba dinero, se podría decir que casi era lo comido por lo servido, se ha autofinanciado el servicio postal universal, pero hemos arrojado pérdidas, incluso años electorales como el anterior, con dos procesos electorales tener pérdidas, entonces desde el punto de vista económico y financiero, se pueden hacer las cosas mejor, pero de luego lo que soluciona esta situación tan crítica, sin precedentes, es la contratación, entonces si correos no mueve ficha, lo que podemos hacer es pedir a la ciudadanía que se movilice, y por supuesto también al excelentísimo ayuntamiento de Egin, que interponga una queja formal ante correos, precisamente argumentando eso, esta prestación del servicio postal de manera deficiente, y de una manera que ni los ciudadanos ni nadie merece, claro. Bueno, pues esperemos que esta situación se revierta, que haya efectivos, y que no se alargue mucho más en el tiempo, Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra situación, y nada, gracias también a la ciudadanía, y confiemos en que esta situación se pueda revertir a corto o medio plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Otro año más llega a Tobar, la muestra de artesanía de Tobarra, en su 14a edición, que se celebra este fin de semana, y trae novedades y nuevas incorporaciones. Este año hemos cambiado a darle un enfoque distinto, y bueno, pues este año cambiará a Tobar, donde va a participar un grupo de alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, realizando las fisiotamboradas, que tendrá un programa aparte y todo. Contaremos también con la asociación Tobar Tour de hosteleros de Tobarra, que como sabemos es de recién creación, y bueno, pues nosotros como asociación Amigos del Tambor, que bueno, que la muestra artesanía, pues la idea es que no pierda la esencia con la que se creó desde el inicio. Este año la muestra amplía sus actividades relacionadas con la gastronomía y el tambor, entre mucho más. La asociación Tobar Tour, la de hosteleros de Tobarra, ha programado varias actividades, entre ellas es una que es la etapa cofrade, y durante todo el fin de semana permanecerá toda esa etapa cofrade, y es la que inaugurará realmente la muestra, porque la etapa cofrade empezará el viernes al mediodía. Por la tarde las fisiotamboradas realizarán en la Casa de la Cultura unos talleres que previamente se ha debido de apuntar la gente, y en la cual ellos van a dar unas charlas y harán algún tipo de masaje, explicarán unas formas de vendaje por si hay algún tipo de lesión, y bueno, pues nos explicarán todo lo que está relacionado con la fisioterapia y con el tambor para que no haya lesiones durante todos estos días. Y en torno a las ocho y media de la tarde, en el Cometo San José se realizará oficialmente la apertura de lo que es la muestra de artesanía. En el resto de bares a esas horas seguirá la etapa cofrade, y bueno, a partir de ahí ya estará inaugurada la muestra. El sábado continúa esta muestra con la apertura de los stands de la artesanía, charlas, presentaciones y exhibición de tambor. El sábado, aquí en lo que es la avenida de la Constitución, será a partir de las diez de la mañana la apertura de los stands de la muestra, donde en el programa de la muestra puedan contemplar todas las cosas que se van a realizar. En torno a las doce del mediodía se hará, por parte de la Sociedad Antobal Tour, una cata de cervezas artesanas, y a las dos de la tarde se finalizará, cortaremos para que siga la etapa cofrade en los bares, y bueno, pues el descanso para ir a comer, y a las cinco de la tarde volveremos, volveremos ya con unas charlas de fisiotamboradas, con la presentación de los tambores artesanos que se han realizado este último año, y luego pues a las seis de la tarde comenzará la exhibición del tambor, que bueno, aunque tenemos pueblos por confirmar, ya podemos adelantar que Egin, Agramón, la delegación oficial y las escuelas del tambor, tanto infantil como juvenil, estarán presentes en esa exhibición. Aún tenemos pendiente algún que otro pueblo que nos confirme, pero ya podemos confirmar esas actuaciones. Siete y media de la tarde, el concierto de Paz y Flora, en la Casa de la Cultura, por la Unión Música Santa Cecilia, y por la noche, pues como va siendo todo el fin de semana, tendremos la etapa cofrade en todos los bares de nuestro pueblo. La muestra continúa el domingo, tres días intensos de redoble como preámbulo a la Semana Santa 2024. El domingo a partir de las diez habrá una concentración y a partir de ahí saldrá una comitiva con un paseo por el pueblo, donde bajo una inscripción previa habrá una ruta Semana Santera, donde el tambor y la procesión tendrá el principal protagonismo. Irán por los edificios más emblemáticos del pueblo, por sedes de hermandades, tarieres artesanos, museo del tambor, y todo finalizará en el Convento San José con la exposición y la presentación de nuevas cosas, por decirlo de alguna manera, que las hermandades tienen. Pues supongo que presentarán túnicas, van a presentar... Que no quiero adelantar lo que van a presentar, porque si no luego me riñirán. Pero bueno, van a haber varias novedades de las hermandades que las presentarán en ese momento. El broche final de esta 14 edición tendrá un buen sabor de boca. Para culminar y cerrar la muestra, tres cocineros de reputado nombre, entre ellos nuestro Antonio, el de Restaurante Frontera, estarán presentes en un soft cooking con maridaje incluido de una bodega de la zona y bueno, pues con eso se culminará lo que es la muestra de artesanía, que creo que este año es bastante interesante el programa que hemos podido elaborar entre todos realmente. Tobar nacía hace más de una década con unos objetivos claros que a día de hoy se mantienen. Los objetivos sí han sido destactos, que es promoción, divulgación de lo que es la cultura del tambor, la artesanía sobre todo. Entonces, no, porque realmente estos últimos años lo que hemos intentado es darle más protagonismo a la artesanía. Es más, este año, como bien sabéis, el carter que anuncia las tamboradas de Tobarra es un torno de un tambor, es dedicado plenamente a los artesanos del tambor de Tobarra. Entonces, la idea es que siga creciendo la muestra de diferentes formas, pero lo que es la esencia de ella, que es lo que es la artesanía, no debe de perderse nunca. La fisioterapia ligada al tambor, un grupo de alumnos de la UCLM impartirá en la Muesa de Artesanía de Tobarra unas charlas, talleres de atención y prevención para intentar que el toque de tambor sea lo más saludable posible, en vista de prevenir o tratar lesiones que se puedan producir, sobre todo en Semana Santa. Vean este vídeo que nos dejan estos alumnos. Hola, buenas a todos, somos Jesús y Sergio, en representación del grupo de fisiotalmoradas, y nada, veníamos a contaros cuál es nuestro proyecto que vamos a llevar a cabo en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y vamos a llevar a cabo unas jornadas comunitarias en Tobarra, el fin de semana del 15 al 16 de marzo, y queríamos contaros en lo que va a consistir nuestro proyecto. Pues bien, este proyecto universitario nace de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, concretamente en el apartado de fisioterapia. Bueno, nuestra intervención va a consistir en pautar una serie de estrategias nuevas, en este caso los tamborileros, en Tobarra, con el fin de evitar posibles lesiones que pueden sufrir, sobre todo durante la Semana Santa, y básicamente el principal objetivo y nuestra finalidad en este proyecto es prevenir y promover la salud en estas personas. Bueno, hemos decidido llevarlo a cabo en los tamborileros, básicamente por la importancia de la cultura que tiene nuestra tierra, como es Castilla-La Mancha, porque es declarado Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO y también Interés Turístico Nacional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, también forma parte de una tradición y pensamos que estas personas, a lo largo de la Semana Santa, sufren una carga elevada de horas tocando el tambor y por tanto pensamos que es importante la necesidad de fisioterapia en estos pacientes. Y ahora para finalizar, os vamos a dar una serie de pautas y consejos para el toque del tambor en la Semana Santa, como son mejorar la postura o tener una postura más correcta, también un calentamiento previo que puede englobar movilizaciones y estiramientos. Además, es muy importante fortalecer la musculatura más implicada en el toque del tambor para prevenir posibles lesiones. Después, una serie de métodos de relajación, como puede ser el automasaje. Y por último, también podemos implicar diferentes dispositivos en función de las indicaciones y contraindicaciones que tengan. Y continuamos con la actualidad regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, valora que nunca ha habido tanta gente ocupada en Castilla-La Mancha ni tantos habitantes. Algo relevante que se enmarca en la estrategia del gobierno regional para hacer atractiva nuestra tierra. Nunca ha habido tanta gente ocupada en Castilla-La Mancha. Y nunca hemos tenido tantos habitantes. O sea, que no se trata de tener más población ocupada porque la gente se ha ido o ha emigrado los que no podían encontrar. No, no, no. Que es que hay más gente que nunca. Y seguimos creciendo en población. Ahora mismo ya todas las provincias. Y esto es relevante porque lo hacemos sin que los españoles se hayan puesto a tener más hijos. Esto es evidente que no se trata de tener más hijos, pero se trata de también atraer. Además, el Ejecutivo Regional ha indicado que la política no es solo lo que se ve en Madrid. Me veo en la necesidad de decirle a la gente de esta tierra que la política no es solo eso que se ve en Madrid. No es solo lo que pasa de la M30 para adentro. O sea, no es solo el ruido infernal que ahora mismo se vive en España que es verdaderamente atronador y que no sé dónde podrá acabar. No lo sé. Pero lo cierto y verdad es que nosotros estamos conjurados con que aquí no llegue. Al contrario, incluso todo aquello que provoca susto, incertidumbre en el sector económico y empresarial, porque estas cosas ahuyentan las inversiones, estos ruidos, aquí tienen un refugio. Aquí nos empeñamos. No solo porque haya estabilidad en el gobierno, Miguel Ángel, sino porque también hay colaboración institucional. Gobierne quien gobierne. Y en deportes, Alberto López, el ciclista y llinero, cerraba una gran temporada convirtiéndose en campeón de España de Rail XCO. Ahora arranca su temporada más tranquila por una lesión a principios de año. Pues nada, al final, la última vez que hablamos, si no me equivoco, fue para finalizar la Copa de España de Rally, de XCO. Al final pude conseguir la victoria, así que muy contento. Y bueno, pues después se disputó el Campeonato de España de carretera, que no se me dio tan bien. Y bueno, y de ahí, de un poco de rebote, la semana siguiente era Campeonato de España de Ultramaratón, que fueron 160 kilómetros y unos 4.000 metros de nivel. Es una prueba bastante larga. Yo hice unas siete horas y fui un poco de rebote, sin prepararlo mucho, pero bueno, me pude sacar la espina y conseguir la victoria en Astorga en un día épico, de lluvia a barro, con casi siete horas, y convertirme en campeón de España. Así que, pues bueno, súper contento de cómo terminó la temporada. Y bueno, hemos empezado un poco más tranquilos, ya que este año, al final, empecé con una pequeña lesión y tuve que parar. He estado prácticamente un mes y medio con muchos días de paro, porque la molestia no se terminaba de ir. Ahora ya parece que llevo tres semanas ya que he retomado el entrenamiento y ya no me molesta. Así que bueno, ahora solo me faltan un poco las ganas y empezar otra vez a tomármelo un poco más en serio. Una buena temporada en diferentes modalidades para Alberto, donde el trabajo y la constancia se reflejan en los resultados. Al final es, como digo yo, somos trabajadores, la categoría máster es al final un hobby de cada uno y muy feliz porque al final es mucho sacrificio. El año pasado fue muy completo, fueron muchos viajes, muchas horas. Al final tienes que dejar a la familia, dejar a perder tiempo con las nenas, que son tan pequeñicas y bueno, pues una recompensa a todo el sacrificio. La verdad que fue una temporada increíble, campeón de la Copa de España de Rally, subcampeón de España de Maratón y campeón de España de Ultra, ganando también la carrera aquí de casa y bueno, fue un año muy completo que es difícil que se vuelva a repetir. Este año entraba en sus planes repetir el calendario del año anterior, pero la lesión le ha hecho perderse algunas pruebas, por lo que el campeonato regional es su principal objetivo. A mí me gusta mucho la competición, soy muy competitivo, tenía los planes de volver a repetir un poco el calendario del año pasado porque me gustó mucho el tema del rally, de los circuitos cerrados, pero con la lesión al final tuve que descartarlo ya que ya llevan dos pruebas de ese calendario. Entonces, pues bueno, es empezar poco a poco, he corrido un par de pruebas del circuito provincial y ahora, pues si todo va bien, pues seguir preparándome y hacer la preparación para el Campeonato de España de Maratón, que será el próximo junio, el Campeonato Regional de aquí, que volvemos a ser, allí, al igual que el año pasado, sede del Campeonato Regional de XCO, de rally, ahí en el circuito de la Laguna de los Patos. Está ya bien preparado, pues para eso, para junio estar en la máxima forma posible. Ahora toca seguir entrenando y participando en el circuito provincial, entre otras modalidades, para conseguir buenas marcas y llegar a junio en la mejor forma posible. Ahora, pues seguiremos corriendo alguna prueba del circuito, queremos, quiero correr la prueba que hay en Río, parqueación ahora en abril en carretera, después de Semana Santa, y ya pues, también es un calendario que abril y mayo es un poco difícil para nosotros, porque con el trabajo, también con el tema de las atracciones, mi mujer con las comuniones y tal, vamos, requieren mucha ayuda, así que son meses complicados, pero bueno, intentaré organizarme para no dejar de correr y seguir en forma para estar en el calendario de junio lo más en forma posible. Jornada de intervalos nubosos y ambiente primaveral para los próximos días, las temperaturas en ascenso. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, les dejamos compasión por lo nuestro. Hoy les ofrecemos la entrevista a la Cofradía de María Santísima de las Penas y el Cristo de la Preciosísima Sangre y el reportaje de las imágenes que procesionan ubicadas en el corazón de Jesús. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.